Tratamiento del día Ayer estuvimos realizando unos barridos Bueno, voy a empezar por el principio Realmente os cuento Estamos haciendo barridos Pero ahora ya no solo estamos haciendo barridos Y tratando un montón de cosas Ahora lo que estamos haciendo es crear una estructura atómica Cuando hablo de esto me viene Raquel Porque como ya es química Pues habrá bien de lo que estoy hablando ¿Vale? Entonces Para que me entendáis Antes estábamos proyectando información suelta Pues una información de un sitio Una información de otro sitio Una información de una anatomía Agrupamos las informaciones Bien, perfecto Ahora Yogananda y los maestros dicen Mira, no es suficiente Para llegar a donde queremos llegar Que se proyecte la información Tenemos que crear una bomba atómica De luz ¿Cómo vamos a crear una bomba de luz? Creando una estructura atómica ¿Cómo se crea una estructura atómica? Bueno, pues todo eso es lo que Yogananda me está explicando Y me va enseñando Cómo tengo que colocar por paquetes de información La información Creando estructuras atómicas Y después de tener la estructura creada Con las formas que él me va diciendo En vez de, por ejemplo Obtener un código de información Y ponerlo en la más Me está haciendo Me está haciendo canalizar Obtener el código de información De la estructura que estamos creando Por lo tanto Ya no es información Con estructura individual Ahora es información Con estructura individual Y con estructura de grupo ¿Entendéis? Por lo tanto Hay una estructura base Que es toda la información Del remedio Que tengo hasta ahora Que sería como El cabecilla Y a esa estructura Se le agregan ¿Vale? Pues como las moléculas O sea, los átomos Cuando se conectan Se le agregan Otras estructuras de información Que ya previamente hemos codificado Codificado me refiero Unificado, comprimido Como la información en el ADN Y A esto Que es lo que hicimos ayer Ahora Me ha dicho Yogananda Que le faltaba La estructura A toda esa información Es decir Ayer pusimos La estructura A nivel De información Y a nivel De anatomía Pero ahora quiere Que a todo eso Le pongamos Una estructura Más densa Que el ciclo creativo Necesita Para Densificarse Y bajar A la tercera dimensión Dentro de la propia Séptima dimensión De la quinta y de la tercera Para manifestarse Es decir Que lo mismo que hicimos ayer ¿Vale? Así Para resumirlo Lo mismo que hicimos ayer A eso le vamos a poner Una estructura ¿Vale? Para que le dé Cuerpo Anclaje Y densidad Eso pues Es lo que A las nueve Vamos a recibir Como forma De proyección Y ya no me dejan seguir Porque me han dicho Que era necesario Que primero recibiera Esta Esta proyección De acuerdo Para Después seguir Con el nuevo Cambio de conciencia Y con este barrido Que vamos a realizar Ahora Terminamos Y se cierra Otra parte Entonces Yo estoy viendo Que a donde nos llevan Es que el día 3 Vamos a haber creado La estructura Entiendo Completa Y si no es completa Es casi completa A nivel atómico De Esto Esto me lo Esto lo digo yo Aunque creo que sí Porque no me lo dicen Pero me viene Y cuanto más me viene Más luz viene Así que no estoy segura Pero Sí Sí que va por ahí Vale Vamos a crear Me dicen Efectivamente Me lo corroboran El primer Átomo Crístico De Información Y estructura Y el día 3 Se va a manifestar Es decir El día 3 Habremos terminado La creación De esta forma Estructurada Atómica Crística Y como los átomos La asociación De los átomos Entre ellos Crean La materia La materia Pues Lanzan un interrogante Que no me hablan Pero dejan un interrogante En plan ¿Qué modificaciones En la materia Vais a poder hacer Habiendo creado Y teniendo en vuestras manos Un átomo Crístico ¿Entendéis esto? Así que Aquí Cierran O sea Aquí abren como una puerta ¿No? Para que abramos La conciencia Para que nos Abramos Me hablan también Del remedio Y me dicen ¿Qué os creéis Que es el remedio? Una atomización Crística Que se Proyecta y derrama En la materia Proyectando a Cristo En ella Y permitiendo Que Cristo Entre en la materia ¿A dónde os creéis Que vamos? A manifestar La conciencia Crística La materia ¿Y qué creéis Que estamos haciendo? Atomizar La materia Con Cristo Y dicen Bienvenidos A la segunda Parte de las sanaciones Entonces Entiendo que Con este barrido Se cierra Una nueva etapa Y después Pues comenzaremos Otra nueva etapa ¿Vale? Cuando tenga la info Yo os lo voy compartiendo Bueno chicos Allá vamos Que esté todo bien